Hola en este video seguimos mirando ejercicios de aptitud numérica El ejercicio dice En un apartamento se tiene un tanque de agua totalmente lleno En un día se consumió medio tanque de agua Al día siguiente la cuarta parte de lo que quedaba El tercer día se consumieron 15 litros de agua Es decir, la tercera parte de lo que quedaba ¿Cuál es la capacidad del tanque de agua? Opción A, 15 litros Opción B, 30 litros Opción C, 60 litros Opción D, 120 litros Veamos el planteamiento para este ejercicio Vamos a establecer la capacidad del tanque Que es lo que nos preguntan como X Ahora vamos a establecer la información para cada día En total son 3 Dice, en un día se consumió medio tanque de agua Si inicialmente el tanque es X Medio tanque viene expresado como X dividido 2 Eso representaría medio tanque de agua Luego dice, el día siguiente Que lo hemos llamado día 2 La cuarta parte de lo que quedaba Si nos hemos consumido medio tanque el primer día Nos queda otro medio tanque Luego la cuarta parte de medio tanque Viene dada por la siguiente expresión La cuarta parte de medio tanque es Dividir ese medio tanque Que es X partido 2 Dividirlo por 4 Para determinar la cuarta parte Este 4 podemos colocarle un 1 en el denominador Y no afecta Resolviendo todo esto Multiplicamos extremo por extremo Y medio por medio X por 1 es X Y eso se escribe en el numerador Dividido 2 por 4 es 8 Es decir que La cuarta parte de medio tanque Se representa como X octavo Y eso corresponde al segundo día Luego nos dice El tercer día se consumieron 15 litros de agua Aquí tenemos 15 litros Ya sabemos que las unidades son litros Pero luego esta información también nos dice Que esos 15 litros es la tercera parte de lo que quedaba Vamos a establecer esa relación Primero vamos a determinar lo que quedaba hasta ese momento Tenemos que la capacidad inicial es de X Debo restar lo que se consumió el primer día Que es X sobre 2 Y luego restar también lo que se consume el segundo día Que es X partido 8 Y aquí nos va a dar perdón lo que quedaba hasta este tercer día Antes de consumirse los 15 litros Para resolver esta operación Debemos dejar los denominadores iguales La primera cantidad no tiene denominador Pero podemos luego Mirar que el mínimo común múltiplo Debe ser el 8 El 8 se deja dividir por el 2 Por el mismo 8 y por el 1 Ahora la forma de que esta expresión Me quede con un 8 en el denominador Ahora es la siguiente Simplemente la divido por 8 Pero para que no se altere También la multiplico por 8 Y no pasa nada Necesito dejar un 8 en este denominador Luego necesito multiplicar el 2 por 4 Pero si lo multiplico en el denominador por 4 Debo multiplicarlo en el numerador también por 4 Y esta cantidad 2 por 4 Nos va a quedar como 8 Ahora teniendo todos los denominadores iguales Puedo hacer la operación de los numeradores 8 menos 4 es igual a 4 Y 4 menos 1 Recordemos que aquí hay 1 de coeficiente Es igual a 3x Luego esto quedaría con el mismo denominador que es 8 Lo que nos dice la expresión es que La tercera parte de lo que quedaba Esto es lo que quedaba Ahora vamos a establecer esa tercera parte Que sería simplemente multiplicar un tercio que representa la tercera parte Por este resultado Por esta cantidad que es 3x partido 8 Podemos cancelar los 3 Uno en el numerador y otro en el denominador Y esto es igual a x partido 8 Nos dice que esa cantidad es igual a esos 15 litros Luego tenemos que esto es 15 Vamos a extraer esta expresión Para despejar a x Vamos a trasladarla a esta parte que hay más espada Lo que debemos hacer es Quitar el 8 que está dividiendo Lo vamos a cambiar a multiplicar al 15 Luego tenemos que x es igual a 8 multiplicado 15 Los paréntesis pegados indican multiplicación Luego x es igual a 8 por 15 120 Serían en este caso 120 litros La respuesta correcta que debemos marcar es el inciso D La respuesta correcta que debemos hacer es el inciso D La respuesta correcta que debemos hacer es el inciso D